Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Porque Tú Me has dado la vida Porque Tú Me has dado Existir Porque Tú Me has dado La fuerza Me has dado Amor Señor Porque Tú Me has dado La vida Porque Tú Me has dado El existir Porque Tú Eres El Rey de Reyes Principio y Fin Señor Por la mañana Pienso en Pienso en A mediodía Pienso en Señor Y por la noche Pienso en Ti Señor Mis alabanzas Son Son de Son de Ti Porque Tú Me has dado La vida Porque Tú Me has dado La vida Porque Tú Me has dado El existir El existir Porque Tú Eres El Rey de Reyes Principio y Fin Señor Porque Tú Me has dado La vida Porque Tú Me das El existir Porque Tú Eres El Rey De Reyes Principio y Fin Porque Tú 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 Gracias por ver el video.